La nueva guardia, un edificio ultramoderno con tecnología de punta que nos va a permitir tener un shock room, tener aquí 2.200 metros cuadrados de construcción, donde esto va a permitir que miles y miles y miles de merlenses puedan tener un acceso a la salud acorde a sus necesidades. Está demostrado que cuando el Estado gestiona bien, no solamente es competitivo respecto de los privados, sino que muchas veces supera a los privados por el fin social, que acá no hay un interés de renta, sino que el interés que persigue el Estado es el estado de bienestar de los ciudadanos.